Esta noticia Sánchez y Conde Pumpido aprovechan la proposición de independencia del Parlamento catalán para hacer campaña. Dice fuentes del Tribunal Constitucional, consultadas, denuncian que el Ejecutivo tardó cinco semanas en impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán. En el pleno del Tribunal Constitucional emitía este martes a trámite por unanimidad la denominada impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el propio Ejecutivo socialista. Es decir, un recurso presentado por el Gobierno ante el Constitucional contra una resolución acordada por una comunidad autónoma. Fuentes del Tribunal, consultadas, denuncian que este asunto ha sido utilizado tanto por el Ejecutivo de Sánchez como por Pumpido para hacer su respectiva campaña. El Gobierno socialista tardó cinco semanas en impugnar el acuerdo a la espera de que el presidente catalán, Pérez Aragón, fijara las elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo. Es decir, el Ejecutivo ha esperado a la convocatoria de los comicios autonómicos para simular un distanciamiento con su socio de legislatura, Esquerra Republicana, que precisamente llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Esto es el colmo. O sea, como hay elecciones, a Cataluña lo impugno. Ahora, si no hubiera ido a elecciones, yo no impugno una ley que pretende la independencia. Y encima, ya es que utiliza esta utilización torticera de las instituciones constantemente, constantemente, siempre tiene una intención. Es que este tipo no utiliza las instituciones nunca para el bien común, sino para su propio bien. Claro, aquí está el problema que nos encontramos siempre últimamente en la política española, que básicamente es que el sistema no funciona. O sea, en España no funcionan las instituciones. En España no funcionan los resortes del contrapoder, tampoco funcionan. Entonces, hagan la barbaridad que hagan. Que mira que estás detallando tú esta noche todas las barbaridades. Bueno, cada vez, todas las noches. Yo ya no sé, siempre que vengo, ya te digo, la semana que viene veremos alguna barra basada más. Pero, bueno, al final, nos reímos, pero es una pena, porque al final, Jesús Ángel, el sistema no funciona. Nos reímos por no llorar. Nos reímos por no llorar, pero al final el sistema no funciona y lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando quieres cambiar el sistema, seguramente alguien te dice, eres un antisistema, Ibai, vas, en fin, eres un radical. No mire ustedes, los que están tratándonos a los españoles y están haciendo las cosas como tú las estás relatando esta noche, tanto Puigdemont, Conde Pumpido, con lo que están poniéndose en modo pre-campaña, en modo campaña Sánchez, son los auténticos antisistemas que quieren esclavos, que los quieren bien calladitos y bien cuadraditos, que seamos sus productores y se acabó. Y yo creo que nos tenemos que empezar a revelar, como aquí en este canal se está haciendo desde hace muchos años, a revelar en contra de eso.